Trajo la aurora a su color el beso cálido del sol La despertaba junto a la torre San Martín Que si asomaba yo la vi en la ventana Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Teruel, sobre tus torres vuelan mis sueños Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente ¿De dónde van a enterer? Unos ojos que entre dos luces a mí me miraban Y por los altos me arrebataban la voluntad Y tu pelo que con la noche se confundía Soñar su boca sobre la mía Solo soñar Y por el ángel volveré y de tu mano he de subir La escandinata Y por la calle El Salvador Ha de salir esta canción De serenata Tras su mirada Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Teruel, sobre tus torres vuelan mis sueños Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente ¿De dónde emana el querer? He viajado a pueblos sin sacristán Donde no sangran por rencor He llorado al ver una cátedra levantada con dolor El amor me brotó un día de abril Bajo una higuera de lede Noches mágicas de Nueva York La recuerdo con desdé Yo nací en un parto con dolor Una noche de vendaval Cuando abrí los ojos Me inundó un asombro minera Jamás pude ver luego de mayo Ese cielo tan materna Una vez me pasé en soledad Siete días sin hablar Por más que te esfuerces no Lograrás poderlo entender Hay un sitio, hay un lugar Donde no es fácil convertir La noche brilla más que el sol Donde tú eres el timonet Por más que lo busques no Solo es terreno El desierto será tu inmenso hogar Y la nieve te abrazará El mudéjar no es una decoración Hay estrellas para comprar Es extraño pero es pura verdad En Teruel quisieron nacer Gente rara como Chomón Gente rara como Buñuel Si no tienes cerca un manantial Si tu patria no tiene luz Si las calles muerden al pasear Si no puedes llevar tu cruz Si el paisaje tuyo es una pensión Sin domingos y sin pastel No te amangues por una vez No te amangues por una vez No te amangues por una vez Te dejamos ser de Teruel No te amangues por una vez Por más que te esfuerces no Lograrás poderlo entender Hay un sitio, hay un lugar Donde es fácil envejecer La noche brilla más que el sol Donde tú eres el timonet Por más que lo busques no Solo es terreno Por más que te esfuerces no Entenderás esta quimera Es muy fácil ser de Pekín Es muy fácil ser de Estambul Es muy fácil ser de Madrid Mas de Teruel no es cualquiera Por más que te esfuerces no Por más que te esfuerces no Gracias.